Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Aquí estamos en La Cosa Como Es y conversamos con Cristóbal Rodríguez. Hemos invitado a Cristóbal originalmente, era este tema, claro que con las declaraciones de la diputada Lucía Medina, hubo que entrar un poco en el tema de la reelección presidencial. Pero, Cristóbal, antes de marcharnos, veíamos al Procurador General de la República en eso que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sería bueno, y yo le decía a Cristóbal, porque Cristóbal es académico, ha sido profesor durante mucho tiempo, que pensara desde ese punto de vista, desde un rol educativo para la ciudadanía. Lo que pasó en ese escenario, primero la naturaleza de la labor del Consejo Nacional de la Magistratura, los límites que hay allí, las reglamentaciones que hay allí, todo lo que pasó, tu valoración. Por supuesto, sin interrumpirte con preguntas para que la gente lo pueda entender. Mira, lo primero que hay que lamentar es, y yo lo digo porque a mí esto me interpela profesional y personalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Medina, venía de tres momentos de un desempeño considerado como positivo por una buena parte de la opinión pública y del mundo del derecho. El Consejo Nacional de la Magistratura designó hace un año y medio aproximadamente, cuatro magistrados en la Corte Suprema de Justicia, designó los integrantes del Tribunal Superior Electoral, y designó en diciembre cuatro magistrados en el Tribunal Constitucional. Sin problemas. No solo sin problemas, con aplauso social, aplauso social que sobre todo en el caso del Tribunal Constitucional era más que merecido, porque te lo dice una persona que no fue electa en el proceso. Que aspiraba y no fue electa. Exacto. Entonces, venía con ese desempeño y se encuentra en el momento más importante, que es en el de la evaluación de la mayor parte de los jueces de la Corte Suprema de Justicia con la actuación del Procurador General de la República que integra el Consejo. Y eso, el primer problema del proceder del magistrado Procurador General es que le ha hecho un daño tremendo al Consejo Nacional de la Magistratura. porque ha puesto en entredicho la credibilidad y la transparencia del proceso. Eso es en lo inmediato. Por supuesto, no conozco mediciones, pero le agrada un problema al gobierno, un problema de imagen importante al gobierno. Pero lo más importante es que esto es un abono para el descrédito de la Corte Suprema de Justicia si el proceso no se reencausa, si el proceso no se recompone en los términos en que lo ha planteado la Fundación Institucionalidad de Justicia en el último comunicado de hace apenas tres o cuatro días. Y la razón de ser de toda esta controversia y de la, digamos, de la subida de tono con que se ha producido es la absoluta ilegalidad, la absoluta vulneración de los reglamentos del Consejo, tanto del 1.17 como del 1.19, de la ley orgánica del Consejo, de la ley 107.13 de los derechos de las personas frente a la administración y de la propia Constitución. Es decir, es una actitud que se ha llevado a cabo a contrapelo de todo el marco normativo, tanto constitucional, legislativo y reglamentario. Es decir, el propio reglamento de la Corte de Evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia dice, por ejemplo, dice, los informes de evaluación, documentos e informaciones presentados serán sometidos a una estricta fiscalización. El Consejo Nacional de la Magistratura dispondrá de cuantas medidas sean necesarias para asegurar que la información proporcionada sea veraz. Lo primero es que cualquier información tiene que ser remitida o reconducida. Si fuera a un consejero particular, tiene que ser llevada al Consejo. Y el Consejo tiene la obligación de verificar. ¿Qué significa eso? Que tiene el deber de pedir información a la Dirección General de Impuestos Internos si hubiera dudas sobre el patrimonio de un juez o sobre la veracidad o no de sus declaraciones juradas. Eso es muy fácil de verificar. Y el reglamento dice que el Consejo tiene la potestad de hacer todas las diligencias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar situaciones como esa. El reglamento prohíbe los anónimos. Sí. Y resulta que, al parecer, se trata de unas comunicaciones anónimas. Al menos eso dijo el magistrado Procurador General de la República. Unas comunicaciones anónimas. ¿Cómo puede darsele crédito en un órgano de esa envergadura, en una ocasión tan solemne, de tanta trascendencia y respecto de la que hay tanta expectativa en la ciudadanía, a una comunicación sin firma? A una comunicación que, además de sin firma, además de anónima, y por tanto, además de contraria al reglamento, no ha sido debidamente contrastada, investigada, como manda el reglamento. El carácter sorpresivo y, por tanto, violatorio de las normas del debido proceso del derecho de defensa con que se produjo la interpelación del magistrado Procurador General de la República. El propio reglamento, no el 1.17, el 1.19, dice en su artículo 7, para cualquier asunto no previsto en este reglamento, el Consejo de la Magistratura tomará la decisión que estime conveniente con estricto apego a, entonces dice una serie de legas, y dice, y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, imparcialidad y previsibilidad. Es decir, cualquier persona que se siente ahí, tiene que tener un mínimo de certidumbre de a qué se expone. Bueno, Cristóbal, se lo preguntamos a la magistrada, yo quiero compartir ese momento para que tú nos digas qué te parece. Ella habla del derecho a la defensa. Vamos a ver el video. Hay quienes dicen, no, pero ella puede ser escrutada, a ella se le puede preguntar, a ella se le puede investigar, se pueden exponer, porque se ofenden, porque se le pregunte. Esas también son posiciones que hemos visto. Sí, me gustaría que usted le explicara por qué es lo que ha pasado acá. Lo que ha pasado acá es que él no me puso a mí en condiciones de defenderme, de hacer ningún alegato con relación a eso, ni siquiera el mismo día. Y que yo creo que mintió con eso de que era una información anónima. Vivimos en un mundo donde a veces parece que a los perversos le va mejor. Sí, efectivamente. ¿Usted piensa que es así? Por lo general, sí. Porque no les importa nada. No les importa lo que tengan que pisar. Magistrada, pero usted ha sido ejemplo, 40 años de carrera, y en la Suprema Corte. Si en la justicia dominicana hay un ejemplo, de que el bien triunfa, usted lo encarna. Pero mira por dónde vamos. Y estamos obviamente terminando. Cuando hablamos de estas cosas, a veces la gente cree que estamos hablando de una persona, Cristóbal, y esta es mi última pregunta. Pero no estamos hablando de una persona. Eso que se produjo ahí es un mensaje primero a los jueces del país que van a sentarse ahí. Y segundo, a las debidas garantías que tienen que tener todos los ciudadanos frente a un funcionario en el que eventualmente usted se va a ver expuesto. ¿Por qué es importante que se cumplan las normas, las reglas y las leyes? Mira, es básico. Uno que es abogado, y en mi caso, profesor de mucho tiempo. El derecho es como los deportes, es como el béisbol o como el fútbol. O sea, no basta con que tú saques la pelota del parque, del estadio. Tiene que ser por la zona que no sea foul. Exacto. Por muy largo que sea el batazo, si es foul, no vale. Eso es lo que pasa en derecho. No vale. Por muy hilarante que sea el gol, no vale si no es con las reglas que dice el fútbol. Es con la punta del pie, con el hombro, con la cabeza. No vale que tú hagas la pelota y la meta, por muy espectacular que parezca. No vale. Es decir, hay un... eso es lo que se llama debido proceso. Hay una forma debida de hacer las cosas que la manda la ley, que la manda la constitución. Y la razón de ser del debido proceso es que sin el proceso debido, la arbitrariedad tiene una puerta muy grande para entrar a cualquier requisito del quehacer de la administración y del poder frente a los ciudadanos. No se necesita más. Es decir, no... si yo puedo hacer lo que sea, saltándome de las reglas del juego... Puedo lastimar, puedo lesionar... Entonces, así no. O sea, y yo quiero reiterarlo, lo he dicho y lo quiero reiterar aquí. No se trata de que a Miriam Germán no se la cuestione. A Miriam Germán y a cualquiera que desempeñe o aspire a desempeñar una función pública, hay que escrutarlo, hay que someterlo a escrutinio, hay que cuestionarlo, y cuestionarlo inclusive con vehemencia si fuera necesario. Pero ese nivel vehemente de cuestionamiento tiene que hacerse como se hace un proceso legal, un proceso judicial sometido a reglas. Y esas reglas fueron las que fueron inobservadas en el caso de la magistrada Miriam Germán de manera flagrante y absoluta. Bueno, pues, muchísimas gracias Cristóbal. Gracias a ti. Gracias por estar en la primera vez que estás en mi programa. Y te deseo mucho éxito en el futuro, en esta iniciativa tan importante. Bueno, con Dios delante y con la gente. Sobre todo con la gente, tú no te imaginas lo que la gente hace. Gracias a ti y gracias por supuesto a toda esa gente, a la que está en el país y a la que está fuera del país. Mi saludo, mi aprecio y mañana aquí de nuevo nos encontramos cuando sea en las 11 de la mañana.